Mucha gente pregunta, ¿Cómo se consigue esa estrella que sale en tus videos? Pues no es difícil, lo único que tendrás que hacer es acabar el juego en modo experto o en modo maestro. Oh claro, nada difícil eh. Pues estas alas salen en las bolsas del tesoro de Moon Lord. Y las bolsas del tesoro solamente se pueden obtener en el modo experto o en el modo maestro. Pero te recomiendo profundamente obtenerlas, ya que son las mejores alas de todo el juego. Y son las que te dan mejor movilidad, por lo que es algo complicado de obtener pero vale completamente la pena. Y para acabar, estas alas hacen referencia a este video. Que curioso, ¿no?